Hola, a ver si cambian las sillas acá, porque... ¿Cómo estás cómoda vos en tu silla? Freno, freno las tres horas. Sí, porque... Voy frenando. El otro día terminó Mitre. Se va a correr, pasa por todas las radios. Vos estás... Bueno, Adorno está en este momento. No entiendo... Mira lo que logramos hoy. Mirá, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. En una inversión sin precedentes. Sin precedentes. En la historia de la radiofonía argentina. No, hoy es el día de la radio. Hoy compraron un mouse. Bueno, este... Pero vale dos dólares eso. La verdad, con las radios, mirá que hace años que estamos todos en radio. No sé si uno critica como las cosas se rompen. Pero la culpa no es de la radio. La culpa es de la gente que no sabe cuidar las cosas. No, por eso, eso es lo que quería decir. Pero pasa siempre en las radios. ¿Qué mierda hacen con las sillas? Se las comen, saltan encima. Si solamente hay que sentarse. Este antipop ha estado mordido. Bueno. Es que hay gente que se come el micrófono. Se come el micrófono. Se come el micrófono. Se devora el micrófono. Exactamente. Vos sabés que eso pasaba en Radio 10, no cuando estaba... Que te cagaba trompadas personalmente, si rompías algo. Pero yo veía... O sea, por lo general los fines de semana, no todos, pero hay gente que van a... Fin de semana refresco. Y juegan con el micrófono, lo tiran, lo vuelven, lo agarran, lo bajan, lo suben. En la radio se mueven, en la silla se amacan. No, no, pero mi preocupación es la silla. No entiendo... Yo llegaba los lunes y veía en Kosovo un desastre. No sabés los baños, no sabés todo. Un desastre. Un desastre. No sé por qué el argentino... Vos vas a la universidad, por ejemplo, filosofía y letras. Digo esa porque son todas. Digo esa porque se supone que ahí sale tipo que piensa. Como no es tuyo, entonces... En el inodoro hay que poner una mira telescópica, hermano. Porque le pifian todo. De mujeres y de varones, las mujeres también se pifian. No, no. Siempre me contaron que en los baños de mujeres, las mujeres son más sucias que los hombres. Sí, no sé. Si van a ofender, ahora va machirul, machirul... No, 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 pero... Lo dicen las mismas mujeres, ¿o no? Sí, sí. ¿Es verdad o no? Sí. No, vení, vení. Si no, parezco yo... Yo te voy a meter... Ahora te voy a mandar un juicio, te voy a comer todo lo que debes. Tiran las toallitas por el inodoro, los tapan. Sí, es verdad. Las mujeres son más sucias que los hombres en el baño. Bueno, no sé, el baño de hombres como esta. Vení, vení. No, el nuestro está limpio, el nuestro está limpio. Acá está la señora trabajando permanentemente. No, no, acá no hay lugar a que esté sucio porque vienen... Cada cinco minutos entran al baño, hay que... Es la generalidad de los baños. Sí, sí, tenés razón. Las mujeres son más sucias que los hombres. Sí, tenés razón. Sí, también es cierto que... Pero, te digo, ¿podemos decir que somos más sucias? No sé. No. Me parece que hay que incrementar la limpieza. No, me han contado que las mujeres son más sucias y que da asco entrar en el baño de mujeres. Sí, creo que igual aprendimos mucho en los últimos años. Me parece que esto que dice Babi del descuidado de lo que uno usa, me parece que estamos aprendiendo como... Que la toallita... No, a cuidar más todo desde los elementos de trabajo. Vos sabés, no sé, el mouse, un ejemplo. Y si yo no lo cuido, mañana no lo tengo. Eso, eso a mí me pasa. Me parece que estamos aprendiendo de a poco. Lo que pasa es que vos lo cuidás, pero después viene atrás otro y otro y otro y otro y otro. No, tendríamos que aprender todo. Y otro, alguno no lo cuida, listo. ¿Ustedes se acuerdan en la época que se choreaban, que nadie, en ningún baño había papel higiénico porque se llevaban el papel higiénico? Sí, pero los que somos profesionales, de verdad, cuidamos los auriculares, el potenciómetro, todo, porque sabés que es tu herramienta. Es como el médico, el bisturí. Tal cual. Pero vienen, a veces, vienen tipos que se creen que vienen a reírse a la radio, a divertirse, y vienen a grandes, tiran, te lo dejan desarmado arriba de la mesa. Yo ni hablar, yo vengo de la época de las FM, ni hablar del desastre que te dejaban cuando fumaban dentro del estudio. Si vos no estabas las 24 horas con los pibes, o sea, mirá, te voy a contar una anécdota. Yo tenía una radio que se llamaba Antena 2, y tenía esto hasta en el techo, habíamos acustizado todo, es un estudio espectacular. Te referís a los paneles acústicos, ¿no? Para los oyentes. Sí, es verdad, miraba el río. Y había un gato que me regalaron que se llamaba Antena, un siamés, que era la mascota de la radio. Un día me cuentan que los operadores de la noche tiraban el gato al techo porque quedaban agarrados de los acústicos. Sí, sí, jugaban a tirar el gato al techo. Jugaban con eso. Te juro por eso. Bueno, eso, vos sabés que la instalación de las camaritas, las camaritas en los lugares de trabajo solucionaron muchas cosas. Sí, señor, en esa época, 40 años atrás, no vivían. Pero hoy, si hubiese habido camaritas, no está ninguno vivo. Porque me iba con el auto. ¿Sabés que yo lo que es ir a las 3 de la mañana y llegar de golpe a la radio? Y ver 5 tipos fumando porra, tomando cerveza. No, no sabés, yo he sufrido como un perro. Porque venían los vecinos y me decían, flaco, no puedo dormir, porque los tipos arriba zapatean, no sé qué hacen, porque estaba muy bien acutizada. Era un edificio, sobre la área Santa Fe, de 14 pisos, piso sexto era la radio. Y me habían admitido... ¿En Santa Fe, en Olivos, en Martínez? Sí, en Martínez. Me habían admitido la radio como algo sobrenatural, si no hacíamos quilombo, porque bueno. Y, sin embargo, los chicos hacían desastre. Y los programas venían, viste, dejaban todos tirados, los baños de departamento, tapaban el inodoro, se sufre mucho con sentido personal. Y en las universidades, que después hablan de tantas cosas los universitarios, vas al baño de cualquier universidad y no podés entrar, de la mugre que hay. Y después hablan de filosofía, hablan de medicina, pero son mugrientos. El argentino es mugriento. En los trenes, vos tomás en Europa un tren, podés comer en el piso. Acá no sé por qué, enseguida, cazan el aerosol y tienen que dejar la impronta. Eso es bien mediocre, marcar las cuevas, viste. Bueno, acá las paradas de colectivos las hacen pelotas también. Escúchame, ¿cómo pueden romper el camino de los remeros en Tigre? Que se supone que es un lugar... Bastante cuidado. Claro, cuidado. Hay cuatro o cinco carteles de esos que ponen, viste, Montaner. Sí. Aparecen los vidrios rotos todos los días. Igual, mirá. Estos rotos con bronca, con un piedrazo en el medio. ¿Cuál es la gracia? Yo utilicé mucho tiempo el tren Mitre. Y vi la transformación. Paso de los papeles tirados en el piso, la mugre, comida, pedazos de comida. Y pasamos al momento en que, antes de la cuarentena, alguien terminó de comer un pancho, arrugó el cartón y lo tiró al piso. Y una señora le dijo, señor, se le cayó el cartón. ¡Uy! ¿Lo puede levantar? ¿La putearon? Nada. Ah, muy bien. Se levantó, levantó el cartón del pancho y el tren volvió a estar limpio, porque realmente ahora está limpio. Yo un día tiré un papel de mentoliptus, acto de reflejo. Bajé el vidrio, así. Y el muchacho al lado se para y se va a ver, me extraña. Me dio una vergüenza. Bueno, pero estuvo muy bien. Claro, ese cambio vino cuando Randazzo fue ministro de transporte y trajo los nuevos trenes, que eran impecables, los famosos trenes chinos, que eran impecables. La verdad, da lástima ensuciarlos. No le dije. Debe ser de ellos. No, no, obviamente sí. Al pibe no le dije que te metés. Le dije, disculpame, soy una bestia. Está bien, está perfecto, claro. La verdad, perdóname, me da mucha vergüenza. Me parece que de a poquito en eso fuimos transformando algo. Mirá, como también he visto, por ejemplo, viste que la gente va en auto y tira las cosas por la ventana del auto. Un día, me dio una... Los envases de gaseosas, dirán. No, un día iba por Libertador. Una señora en una 4x4, en una Mercedes, en una 350, recuerdo como si fuera hoy, negra. Mira, la tipa, yo estaba atrás con el auto y veo que vuela de su auto la cáscara de la banana. Paso al lado, yo digo, la tipa vestida, la señora grande, vestida, venía del gimnasio. ¿Qué le dijo? Se comió la banana y tiró la cáscara por la ventana en plena venida de Libertador. Le digo, señora, se le cayó la cáscara de la banana. Andá, hijo de puta, andá. Pacho. Pacho, gorila. No, pero de a poquito yo creo que vamos a ir aprendiendo. Antes se le cayó la cáscara, señora. Juan Manuel se llama el tachero que lleva a Tonino, un amigo mío, que nos está escuchando. Saludá los que no me creen que son... Bueno, Juan Manuel, saludá los. Juan Manuel, un abrazo enorme. A todos los taxistas que nos quieren tanto... Nosotros somos el paño de lágrimas. Cada vez que te encontrás con un taxista, decís que me están haciendo esto, pobre. Son unos fenómenos. Son unos fenómenos. Pero es verdad, y en las clases altas son más sucios que por... y es lo mismo que la radio. La gente humilde... Esa misma señora no tiraría la cáscara de la banana en el idioma. No, no, no. No lo haría. Pero ¿saben qué pasa? Y tampoco le gustaría que yo le tire la cáscara de la banana. Pero esa señora tiene una chica que la levanta. La gente humilde no tiene una chica que la levanta, entonces no puede ensuciar. Es más educada. La gente muy concheta, tan acostumbrada, vos vas a la casa de alguien y ves que los chicos dejaron todo tirado en el living, todo tirado en la... No apagan la computadora, nada. ¿Sabés qué? Creo que el concepto que tiene el argentino es como la calle es pública y lo público es de nadie. Claro, no hay Estado. No hay Estado. Entonces hago lo que se me canta. Como no es de nadie... Me llevo lo que quiero. ¿Qué opinas? No quiero... Un minuto más. Hoy me desperté, desgraciadamente, con el discurso de Alberto. Lo primero que engancho. Ah, sobre la que hiciste a suerte. ¿Está viviendo? ¿Sigue viviendo en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque lo que contó era de Disneylandia. Yo digo, mirá vos, lo nombrado presidente de Estados Unidos. Está muy bien. Está muy bien. Porque dijo una salta de mentiras. Siempre parece colorado. Como que nosotros estábamos entre los 20 países que más vacunaron, que éramos el orgullo del mundo, que vamos a... ¿No me escuchaste? Estábamos acá en la radio, sí, pusimos algunas cosas. No, yo lo escuché y decía, no es que uno sea antica, que lo soy. Y todo me cae mal, todo, todo. Mañana viene Cristina con dos bolsas de plata de las que tiene y me la da. Y yo les paso alcohol y las pateo en el medio del cordón. Porque todo me disgusta lo de ellos. Pero Alberto hoy, luqueado con traje a medida, ya no se ponen los de Sara, esos de confección. El pelo de Cuchini. ¿Sabés que el Cuchini no es peluquero de ella? Es peluquero de él. Marcelo. Marcelo. Sí, 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 eso sí. Es de la fundación. El peluquero de ella es otro. Pero digo, decir que la Argentina ahora sale, que está a la luz, y vos venís pateando gente que está tirada en el piso muerta del frío de la noche, realmente venís con los piquetes de la gente que no morfa. Este hombre, ¿cómo llaman? Este hombre alto que tiene grupos sociales que va con la gorrita siempre. Muy conocido. Uno de los... Lo sé, hay muchos. Eduardo Belligoni. Ese. ¿Vos no lo querés? ¿A quién? ¿A Belligoni? No. Bueno. El otro día me encuentro en el pasillo del canal, llorando. Se me mueren dos, tres pibes por día de hambre. Fuera de micrófono. No sé si es bueno o es malo el tipo, pero los chicos se mueren en serio. Cuando los chicos están muriendo en serio de hambre, que venga alguien a decirte que estamos saliendo y que ve la luz, y que la Argentina... Que no hay inflación, dice el presidente. A ver, analicemos todo. Ya hemos... No, dice que los números de crecimiento son muy importantes, ¿no? Claro. Sí, 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 no, que estamos saliendo de la pandemia o con la puerta de salida. Yo no terminé de escuchar, agarré dólares que tenía. Había juntado unos dólares en el teatro y los vendí. Compraste pesos. Pesos. No soy boludo, compré todo en pesos. Es lo que viene. Y el tipo de la Casa de Cambio me dice, ¿en serio? Pesos. No, bueno, de hecho hay spot del Presidencia de la Nación diciendo que en esta mitad de mandato han cumplido con todo lo que se han propuesto. Bueno, menos mal, ¿no? Esto me hace acordar una vez que estábamos comiendo a mi hermano, mi papá, mi mamá y yo. Y papá la verdad que largó muy temprano, se jubiló solo a los cuarenta y pico, no laburo más. Y papá dijo, la verdad que yo he triunfado en todo lo que he hecho. Y con mi hermano nos miramos como diciendo, ¿cuál será el concepto de mi papá de triunfo, no? La verdad que triunfó porque no laburó y lo banquilló toda la vida. O sea, fue un triunfo. Creo que lo mismo que Alberto. Para algunos, fracasar menos es un triunfo. O sea, yo pensé que se iban a morir de hambre y todo y se murieron 120.000 nada más por la vacuna. Creo que para él es un triunfo eso. Bueno, otra vez vos sabés qué es el cálculo. Por minuto, desde que asumió Alberto Fernández, se crearon cuatro pobres en la Argentina. Ah, ese número fue impresionante. Por minuto. Lo contamos otra vez con Majul. Sí, es cuando uno veas... Porque nos quedamos impresionados con ese número. Un pobre... Cuatro pobres por minuto. Cuatro pobres por minuto. Desde que asumieron... Desde que asumió, desde el 10 de diciembre del 2019. ¿Y cuál es el cambio? La luz. ¿De Alberto? No sé. ¿Escuchaste el discurso? Escuchamos los párrafos. Ahora, ¿yo soy antica o me mintió? ¿De verdad? No, claro. Lo que pasa es que en realidad como te vienen mintiendo de siempre, a mí no me cambió nada. Ojo, también en otro lado veo a la reta con Miral al lado vacunando. Está maravilloso, 130.000 por día. Está bien, puede ser. Pero hoy apareció la campaña y hoy nos cambió la Argentina. No le mientas a la gente. No hay nada maravilloso. No hay nada para festejar. No hay nada para reírse. La leche está más cara que ayer. Todo es una mierda. O sea, no le mientan. Además, en campaña. Porque el mismo día largan todo con el optimismo. Ah, lo que está pasando es fabuloso ya. No, no me mientan más. Pero ¿se creen que somos tan boludos? Y en esto meto también a Vidal. ¿Se creen que somos tan boludos que los discursos repiten lo mismo? De no, venimos para querer a todos, amar a todos, porque somos mejores. No, nadie es mejor. Porque si no, en 70 años no habría gente de un país como el que tenemos. Porque no se perdió el país. Un país pujante y vigoroso como el que tenemos, estar gente tirada muerta en la calle. Estamos mal gobernados, gobiernan como el culo, no saben gobernar. Que digan la verdad, pero que no vengan a prometer. Ahora salimos. Alberto, Alberto II, parece Rambo. Alberto II, viste, la venganza. El regreso, el regreso. No podés volver de donde nunca fuiste, hermano. Entonces realmente me parece una payasada. Chau, querido amigo. Chau. Hasta el lunes.